Música Música Voces siempre de pie Voces que nos hacen ser Vos y yo Nuestras voces en el amor Juntos Se alimenta la ilusión Juntos Avanzando los dos Hace un día por venir Que deseamos Aún mejor Música Donde todos Seamos Lo que más Soñamos En paz, vida y amor Música 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 Música